Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal, este desafío nos pide Impulsate contra una roca arrolladora y desprende de su sitio con una esfera Desprende la disculpa por la calidad de los videos, pero así van a estar esta vez La disculpa Primero vamos a caer en la osa de metal, en caverna descontrol Y de ahí a donde les estoy indicando que es esa roca Pues aquí vamos, miren Primero la esfera, está súper, súper, súper cerquita Váyanse así como yo No sé qué esté pasando Pero yo les quiero traer el desafío por si lo ocupan Ya vamos para allá, vean Así, así, así como voy, así como voy Ya se alcanzaron Nos tenemos que agarrar de ella y de ahí presionarle el potenciador que es el círculo y listo No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir Nos vemos para la próxima Recuerden que trato de hacer directos aquí por YouTube o por Twitch Por si gustan seguirme Bye bye